Yo soy hecho en México, porque no sé estarme quieto, porque siempre estoy buscando el modo de ser mejor. Soy hecho en México, ingenioso, curioso y lleno de talento. Soy quien cree en lo que puede lograr y luego lucha hasta lograrlo. Soy líder y soy creativo, busco siempre la grandeza de mi país y de mi gente, pero también veo por los pequeños detalles que hacen la diferencia. Yo soy hecho en México y soy uno, pero no estoy solo, somos muchos y estamos juntos creando el México que soñamos. Somos muchos y tenemos que estar unidos, porque sabemos el valor que tenemos. Porque el respeto por México empieza por nosotros mismos, los hechos en México, los que creemos, los emprendedores, ingenieros, los diseñadores, los trabajadores, los artesanos, los que llegan a todo el mundo y también los que se quedan en casa. Creamos en México, en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Abramos los ojos desde nuestra profunda alma mexicana y reconozcamos el valor y la magia de nuestro arte, la alegría de nuestra fiesta, el calor de nuestra amistad. Es momento de crear el México que soñamos y decir con orgullo Yo soy hecho en México.